ay otra viejo este tigre fuerte a la roca le está dando ay ese olorcito quiero un trago le eche mi palo no entonces tú eres el gato con jordan el que más flow tiene rd te me metiste a mi casa y te me llevaste una ruta de salami mira la prueba y es más si fui yo que me liquide con la ruta de salami a lo que tú quieras entonces tú eres chivo que mames soy el gato con jordan y no te voy a pagar no te apures mamá huevo yo su corta gran la creta pero está quieto mamá mucha calle para ganar mi rueda de salami ay dios mío espérate no me siento la molleja nada más está por una rueda de salami es alto que me tiene robando el salami en la nevera ese te lo saco yo hasta por tu culo ya que te comiste mi comida guaco me gato asao el diablo agorre se ha dicho me va a comer se come gato asao y no solo quiero que comen gato donde estás gato con jordan y donde se metió al coño tú más que tú te vas a comer mamá huevo jeje coronel párate ahí mamá huevo estoy liquidado con esta salami jeje eh dios míralo allá al gato con jordan me voy a matar te metes muy fuí pero y eso jordan falsificado de ustedes loco no me cae eso 9.90 ay espérense déjenme suelo a mi si son unos 9.90 si fué fallé te rapa tu pa para ustedes también hay mamá huevo si no suba arranca bigote tengo la rueda de salami que lo que estoy liquidado y me voy a hablar del martes diablo tenga todo ese azar ay mi granito una rueda de salami pasa pa'ca diamante pa'l free el tigre come gato despliegue un equipo y tráiganme al gato con jordan muévete oye en busca de mi tipo no ronco en esta vuelta pero hay idea que yo te mangue gato con jordan que te voy a quitar esos pedales lo voy a empeñar una compraventa porque estoy activo dime donde el para puadrense que lo que a ti que lo que llegan los monstruos me oye que lo que gato con jordan el culo la vida o si no le voy a un toro rojo al pana tuyo con este medía en la cabeza que sabes pbp mancoñoco no tengo para el globo yo me fui ah corre se ha dicho ah 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 pon tu botequín me muestro abr yo soy rancapuca jaja lo dejes en dieta oye fíjate mamá huevo la creta quien me le puso el control total al M10 ah 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 la con ella mamá evo eh chuuu aquí lo tenemos jefe que hacemos con el el diablo te la bebiste under diablo el tigre que come gato que yo voy a hacer con este hombre dios mio mejor me voy de aquí corre todo lo que quieras muévete quédese pero el diablo es mujer espérate ay coge el salami ah pero ahora mismo ay un ratón un ratón que lo que tigres ah el gato con jorda falsificado no te voy a ganar para tu ay lo tengo yuzu lanza de mi dioda tu pesas mucho agárrala que casi lo agarro subo el chismal gracias palomo yuzu olegrano yuzu eee eee como que hay de aquí de baila bachata eee mi grano es dominicana yuzu de baila salsa en el aire bárbaro nueve nueve ay mi afición estamos liquidados con el salami mal separamos eee 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 ay dios mio que paso ay que diablo es mi marido tranquila mami que como un tigre que tu andas papi vengo ahora espérame aquí oye que lo que hay yo me acepto los callejones en la 42 muéve deja ver como diablo salgo yo de aquí ahora anda la semilla ahora te he perdido yo en la 42 regocio y me atraque te encontré ay el tigre come gato al fin estoy quillao me atracaron dos veces entrando paca pa la 42 pero un atraca al año no hace daño un atraca al año no hace daño eee todo lo que me quitaron entrando paca pa la 42 tu me lo vas a pagar con tu carne es de verdad que me quieres comer carne frita de gato con arroz blanco habichuelas y aguacate mi loco todavía lo estoy pensando si hacer un locrio contigo o un moro de guandule corre 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 que te voy a comer con yuca ahora sí que lo que tengo defecto pero que última sala toco el trato activa voy a atacar el mamaco de la sala vamos allá paré agachado movimiento insano pape en la cara fernando oliva y que pero yo no pego un tiro en la cabeza dios mio y que toma el filo pero hay superman rama hueva dame barba ay ayúdenme ayúdenme la zona la zona tranquilo pana te tenemos no mo sacalo sáquenme que la zona petequita tu mucha vida yo superman barro mamá kero que de lo mio yo me comí el ching de salame que quedaba tenía un hambre el diablo el único que yo encontré fue el ching de salame que tu dejaste ahí pero si tu quieres yo te lo pago tu eres que sabes tu le debes a ese tipo charingán amaterasu la cocina con el amaterazo rojo repárate guárate mamá huevo yo sube correr como naruto puedo ver su ataque será que activa el charingán cuadrate mamá huevo ahora que se va a pelear si tory digo ganaste gato con jordan tu eres duro me derrotaste pero volveré con el susano ven con el diablo si tú quieres dime mami no conocemos ahora sí nos la bebemos con este diablo ¡Lánzame! ¡Suma, huevo! ¡Les pichó un grano! ¡Me voy a matar de mi tipo! ¡Lo tengo! ¡Agárrate de ahí! ¡Toma! ¡Mi grano! ¡Córre! ¡Mujer, mujer! ¡Te me doy una obra! ¡Ay, Dios mío! ¡Se me saque de aquí! ¡Guas, es buena! ¡Cuándo ya está atracando la guarida! ¡Eso, ya! ¡Estoy vivo! ¡Se la bebió! ¡Mira, muévete acá! ¡Vaya, quita el tono en el salón! ¡Mujer del diablo! ¡No me hable de salón! ¿Tú no ves que se me acabó la letra viejo? ¿Qué yo voy a beber ahora? ¡Bébé mío! ¿Por qué dime? ¡Dame mi cuarto! ¡Mujer, yo te voy a montar la pura a ti! ¡Yo no tengo ni un peso! ¡Mira, yo no estoy en coro! ¡Bócamele cuarto al salón! ¡Por eso boté yo a la otra gata! ¡Por estar pidiéndome cuarto! ¡Te botó a ti por el tacaño que tú eres! ¡El mismo día que nos conocimos pidiéndome 500! ¡La boté! ¡Tú no me vas a la cuarto del salón, ¿verdad? ¡Tú estás clara que no! ¡Lo que yo tengo aquí me alcanza por una letra viejo! ¡Entonces mete solo letra viejo! ¡Y es de lujo que tú estás! ¡Desde hoy le puse un candado a la popola mía! ¡Mujer, tú no puedes hacerme eso! ¿Por qué dime? Yo voy a hacer caso y no me paja ¿Por qué? Cuando tú querés rapar Tienes que buscarme 2.500 pesos ¡Un cuerito sale más barato! ¡Búscate un cuero! ¡Para que tú veas cómo te parta tu cabeza! ¡Mi vainita es mía! ¡Ya solo me toquen yoquiera! ¿Qué es lo que tú dices? ¿De qué tú te ríes, mujer? ¿De qué tú dices que tengo una vainita? Oye, ¿qué es lo que mami? ¿Esta noche? Sí, pero es que sabes que es lo que entra Déjame pensarlo Esta mamá huevo ¡Agárrame, pariguayo! ¡Vamos, rufullín, caíla atrás! ¡Quítense del medio, mamá huevase! Tenían que arrollar a la cucaracha, ¿sí? ¡Cójan la orella, rapazo mai! No te apures, es el gato con Jorda Yo sé en el barrio que él vive Los guaman de atrás acá ¡El diablo! Pero tú pareces un sempié, mi loca ¡Ah, yo parezco un sempié! Tú vas a parecer un burro ¡El diablo! Me siento de ocha paleta de oreja ¿Y tú, gato con Jorda? Yo te voy a caer los veranos Bárbaro, pero con estas orejas Yo puedo escuchar a la vecina mía en la noche ¡A bailar bachata! Vamos, córtanos temprano Te rompo hoy tu semilla Recuerda que yo estoy recho Y tengo muchos que no vio a linda Vamos, córtanos temprano Hoy te rompo tu pepita Recuerda que yo estoy recho Y hoy te meto todo mi ñemita Temprano Baja y dame esa torta Baja y dame Dame la volumen a esa guitarra Baja y dame esa torta Baja y dame Tú tienes la culpa de gracia Por no darme mi popola temprano Baja y dame esa torta Baja y dame Yo te lo estaba diciendo Que me diera esa cuca temprano Baja y dame esa torta Baja y dame Las cosas que se están viendo Que no se pueden creer